Hace apenas unos minutos o un par de horas, se resolvió sobre lo que ellos quisieran proponer como una propuesta para la presidencia de la mesa directiva. El bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos. Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que logre consensos. Que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes, necesita transitar por los acuerdos. Necesita lograr que estos acuerdos se reflejen en lo que le beneficie a la República, no en lo que le beneficie a un partido o lo beneficie a quien gobierne.